Castillo promete a los pescadores que Repsol pagará por el derrame. El presidente de Perú, Pedro Castillo, prometió a los afectados por el vertido de petróleo en la costa central del país que el gobierno hará que la empresa española Repsol cumpla con todas sus responsabilidades en el desastre ecológico. Esta empresa tiene que pagar los daños a la población y tiene que recuperar el daño que ha hecho a la naturaleza, al mar. Hay un silencio absoluto. Desde el gobierno, llamo acá, desde este espacio, a que esta empresa responsable va a ser, vamos a hacer que cumpla sus responsabilidades penales, civiles y administrativas. Castillo añadió que no es la primera vez que Repsol hace esto con Perú, en referencia a otro derrame de crudo en la playa Cabero en 2013. El presidente de Perú anunció que en el próximo Consejo de Ministros pedirá al titular de Economía que busque más recursos para darle mayores oportunidades a los pescadores artesanales que han dejado de salir a faenar desde que se produjo el derrame el 15 de enero.